Regístrate y participa en la Liga Fantástica y podrás ganar un viaje a la final de la Copa América Centenario. Todo lo que trabajamos lo llevamos a cabo y muchas veces, tanto el partido de Morelia como el de hoy, nos faltó un poco ahí en la definición. Creamos situaciones de gol, pero no convertimos y eso es algo que realmente lo vamos a trabajar en la semana. Si tú dijeras que juegas mal o algo por el estilo, te preocupa, pero yo siento que el equipo hizo las cosas bien, tuvo todas las opciones hoy y bueno, lastimosamente a veces no te entran, no entro hoy, así es el fútbol.